Mujer, siempre te recuerdo con cariño, te lo dice el Grupo Guinda A quien importa si estoy solo o me ven llorar Si tomo un trago o me borracho es por recortar No la puedo olvidar, no la quiero olvidar Ella es mi pasión, muy ingrata mujer No la puedo olvidar, no la quiero olvidar Ella es mi pasión, muy ingrata mujer Con el sello y la firma, Publicidades Laker Yo no quiero, yo no quiero a otra mujer Solo quiero, solo quiero a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero A otra mujer Solo quiero, solo quiero A la que se fue Yo no quiero, yo no quiero A otra mujer Solo quiero, solo quiero A la que se fue A quien importa si estoy solo o me ven llorar Si tomo un trago o me borracho es por recordar No la puedo olvidar, no la quiero olvidar Ella es mi pasión, soy ingrata mujer No la puedo olvidar, no la quiero olvidar Ella es mi pasión, soy ingrata mujer Yo no quiero, yo no quiero a otra mujer Solo quiero, solo quiero a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero a otra mujer Solo quiero, solo quiero a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero a otra mujer Solo quiero, solo quiero a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero a otra mujer Solo quiero, solo quiero a la que se fue CC por Antarctica Films Argentina